Sí, no se puede poner un día de semana. ¿Tenés que sacarlo? ¿Lo mandó a poner el gobierno o lo puso cualquier persona? ¿Cómo que lo habrá puesto? ¿Cómo que lo puso por día? ¿Cómo que lo puso por día? Sí, un poco. Bueno, vamos a comunicar entonces a María Eugenia Vidal a ver lo que está haciendo entonces la policía. Gracias. Yo no tengo que lo puso. Yo entré a las 2 de la tarde a mi servicio y estaba por día. ¿Usted es el oficial? Yo soy oficial, estoy adentro, pero yo entro a las 2 de la tarde. Esto fue por la mañana. Creo que es el día viernes. Está bien. Igual usted podría sacarlo legalmente. ¿Usted es el oficial a cargo? Si no está de acuerdo y no tiene orden de ponerlo, tendría que sacarlo. Sí, me tendría que consultar con el superior. Nosotros formamos a los superior. ¿Qué te digo al superior? ¿De qué? No, lo que iba a pasar es a fijarse. ¿En qué momento? ¿Qué quiere decir? ¿Que cualquier persona puede venir y poner algo acá? No, no. Está habilitado. ¿Aparte es una falta de respeto al presidente de la nación? A la vestidura presidencial. Exactamente. Por eso mañana voy a presentar un informe. Yo estoy de acuerdo con lo que tengo. Entonces hágalo sacar oficial. Esto es lo mismo que yo venga mañana y ponga acá. Ferraré si es un ladrón. Y se me meten preso. Lo escribió tan mal. Mañana van a... No hacen una dependencia policial. Exactamente. Porque están cobrando un sueldo del gobierno y representan una fuerza del gobierno. Legalmente ustedes están puestos ya para un sumario con esto acá. Alguien no permitió poner eso. Usted, si es el oficial, tiene que sacarlo inmediatamente. Nosotros vamos a pasar más tarde. Yo soy oficial de policía. Exactamente. No importa. Está bien, pero usted está a cargo del sacramento. ¿Sí o no? No, no, no. Yo hoy no. Hoy yo soy ayudante de guardia. Hay un oficial de servicio. ¿Quién es el oficial de servicio? ¿Cómo se llama? El oficial de servicio Pogual y Lina. Pogual y Lina. Es un oficial como yo. No hay comisaje. ¿Y se encuentra? No, no. Está de franco hoy. Ah, está de franco. Bueno, entonces usted es el oficial que está a cargo. Nosotros vamos a pasar más tarde. Esperamos que no esté más cuando volvemos. Bueno, sí, sí. Ahora llamo, me comunico con el superior. Muchas gracias. Adiós.